Y como pues ya van varias semanas que hemos estado abordando el tema importante de la reforma energética, hemos ido dando seguimiento aquí en el punto crítico lo que ha ido ocurriendo. El Senado aprobó obviamente las nuevas leyes de Petróleos Mexicanos, Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, con las cuales van a dejar de ser empresas para estatales y se convierten en empresas productivas del Estado. Pero, ¿qué es esto? Pues qué mejor que invitar a un especialista, el especialista del punto crítico, Ramsés Pech, quien es máster en administración de negocios y experto en temas energéticos. Bienvenido, Ramsés. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, muchísimas gracias. Viendo los valores que están por aquí fuertes. Muchas gracias. Pues pláticanos un poco de qué está pasando ahorita con las nuevas leyes que se aprobaron, donde ya dejan de ser Pemex y la CFE, empresas para estatales para convertirse en empresas productivas del Estado. ¿Qué es esto? Esto simplemente es. La Comisión Federal de Electricidad y Pemex, acuérdense que en el 2008 ellos tenían lo que tenía el concepto de pedriegas. Con la nueva reforma que se hizo en el 2008, pasaron a un rubro que se llama presupuesto de egreso de la federación. ¿Qué quiere decir ellos? Que ellos les asignan cada año un monto de dinero determinado basado en el número de proyectos que asignaron cada año y se ligan mucho al presupuesto de egreso de la federación. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la CFE como Pemex tienen que tener un gasto anualizado al 100%, es decir, que ellos no pueden subejercer el presupuesto que les daban en el presupuesto de la federación. Es decir, que si les daban 100 pesos, tenían que gastarse los 100 pesos, porque si subejercian el presupuesto, el próximo año pudieran verse limitados en tener la misma cantidad. ¿Qué es lo que va a pasar con este tipo de empresas productivas del Estado? Que ahora, de ser administradores de un presupuesto o de un dinero asignado, tienen que ser gerentes o tienen que gerenciar los dineros que se le asignan en el presupuesto y generar utilidad. Es como una empresa común y corriente que nosotros conocemos. Le asignan, buscan o asignan un dinero y tienen que entregar cierta cantidad de utilidad. Una de las cosas importantes que hay que tener estas empresas productivas, y voy a poner el caso específico de Pemex, si se acuerdan, a Pemex le cobran el 79% de los derechos de las ventas que tienen de todos los derivados y la exportación de hidrocarburos. Y en la nueva ley que le están poniendo, que ahorita ya nada más faltan las revisiones de la Cámara de Diputados, lo bajaron del 79% al 65%. ¿Qué quiere decir esto? Que ya por ser una empresa productiva, le están dando una utilidad entre el 10% al 13%. Quiere decir que Pemex y la CFE, que hay que revisar cómo está el presupuesto, ya van a entrar a partir del 2015 con un rendimiento útil del 10%. O sea, su utilidad no podrá bajar del 10%, que eso es lo que le están diciendo hoy en día a las empresas productivas. Por otro lado, hay que determinar muy bien claro, antes eran administradoras, hoy tienen que llamar empresas que deben gerenciar los recursos que se le asignan para generar una reducción de costos e incrementar las utilidades para que les ayude a poder financiar o reinvertir en nuevos proyectos que tengan por asignar. Ramses, ¿qué va a pasar con los derechos de los trabajadores en activo, de los jubilados y los pensionados? Hay muchas, muchas lo estamos escuchando sobre muchas gentes que están viendo de la parte de salarios, de trabajos, y muchas gentes que están, análisis que he estado revisando. Pero la idea es, las nuevas gentes o las nuevas generaciones tendrán que entrar a un tipo de patrón de trabajo, como hoy tenemos nosotros, muchos de nosotros, a FORES, porque la carga que va a pasar, y ya se acuerdan que la Cámara de Diputados la semana pasada dijo que el pasivo que se tienen de estas empresas lo tendría la Nación. Entonces la Nación al tener lo que tendrá que buscar es una, no una reducción yo digo de empleos o liquidación de empleados, sino ver cómo se puede hacer una mejor conveniencia para la Nación y para el trabajador de largo plazo, dándoles facilidades por afores o dándoles unas nuevas prestaciones, pero que no sean tanta la carga impositiva que tiene que absorber la Nación. Si no, eso tendríamos que pagarlo tú y yo que pagamos impuestos también. ¿Con esta independencia de estas empresas, perderá el control el gobierno o qué va a suceder? No, 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 el control, lo que pasa es que hay que entender muy en claro, lo que le interesa a la Nación, y en este caso a la Secretaría de Energía, que es el medio donde se va a ejecutar por parte de la Nación, es tener la mayor cantidad de atracción de inversión directa. ¿Qué quiere decir? Si nosotros queremos pedir un préstamo aquí en México, el préstamo nos cuesta a nosotros alrededor entre el 14 y el 18%. Si viene una empresa que pide un préstamo fuera en el extranjero, ¿qué quiere decir? Que ese préstamo les cuesta el 4%. ¿Cuánto es el ahorro que tú tienes de una empresa que viene del extranjero? De entre el 10 al 12% que debería de reducirse en los costos operativos que se tendrían en las empresas. ¿Qué es lo que tenemos que ayudar? Y bueno, y eso es una parte importante en la que la Secretaría de Hacienda y bueno, en las leyes que están viendo con los bancos, que las empresas que tengan algún préstamo en la industria de energía deberían de igualar los mismos intereses que se encuentran en el mercado internacional para que los que tenemos interés de entrar en la industria de energía y tengamos una inversión directa local de muchos empresarios puedan entrar con los mismos niveles del interés de que cuesta tener el dinero. Claro. Esa es una cosa que yo creo que tendríamos que tener en cuenta. ¿Es más caro pedir un préstamo en México? Sí. ¿Es más caro pedir un préstamo de un dinero afuera? Sí. En Estados Unidos está entre el 3% y el 6% sobre una inversión que tú quieras hacer. Así es. Sin duda, este tema ha despertado muchas críticas por parte de legisladores del PRD y del PT principalmente, donde han insistido en que estas leyes desmantelan y privatizan a Pemex y a la CFE. Pero vamos a poner muy de acuerdo que es privatizar. Privatizar es que toda la cadena se la entregues a un privado para que gerencie o se acargue todo el sistema productivo y sea un monopolio, por así decirlo. ¿Qué es lo que está haciendo ahora con esta nueva reforma energética y las leyes secundarias? Se está dividiendo el mercado en cuatro fases. Es extracción, explotación, logística, almacén y transporte y comercialización. ¿Qué es lo que quiere hacer esta nueva ley? No es privatizar, sino es tener nuevos flujos de efectivos de dinero para que la nación, lo que tenía que invertir, no lo inverta directamente en la industria de energía, sino que vengan otros capitales, como los de APP que se están haciendo, relaciones públicos privadas, pero más o menos que se tenga esa inversión de fuera y que ayude a la nación. Lo que tenía que gastar ya no lo gaste en energía, sino que vengan otros. Y esto es muy claro. Si hoy Pemex le da 27 mil millones de dólares, ¿qué quiere decir si vienen capital de fuera? Y ya no tendría que gastar los 27 mil millones porque el mercado se abrió. Entonces, los dineros que se deberían de utilizar para la energía podemos utilizarlo en el plan de infraestructura que salió 2014-2018 y ahora sí, las zonas donde no hay un plan de infraestructura, poder emplearlo y poder utilizarlo. Lo que hay que hacer es un acomodo del dinero. Eso es lo que llamo yo. La reforma energética es un modelo económico y las leyes secundarias son las estrategias de planeación de largo plazo. Así la estoy denominando yo, de esa forma. Ramsés Pech, tú como experto en temas energéticos, ¿cómo crees que se traduzca en el bolsillo de todos los mexicanos que a nosotros nos interesa muchísimo saber? ¿Se van a bajar los costos o qué va a pasar? Bueno, hace como 15 días que tuvimos una conversación sobre los combustibles. Terminé de hacer otro estudio y resulta ser que la reducción de los costos de los combustibles, como por ejemplo la gasolina, no es tan el que se va a reducir para tenerlo en México. Lo que sucede es que estamos un poco confusos de cómo se va a obtener la reducción y la reducción se basa en el diseño del vehículo y el tipo de vehículo. Resulta ser que el carro tipo estándar consume más gasolina que el automático. Un carro más pesado o más grande tiende a consumir porque hay que moverlo con una mayor cantidad de potencia y utilización de combustible. Y otro punto importante, no confundamos el octanaje. No entre mayor octanaje le pongas a tu carro mejor eficiencia o mejor reducción de consumo. No, nada tiene que ver eso. Tiene que ver sobre todo en el diseño del vehículo y lo que tenemos que hacer es seleccionar el vehículo adecuado en donde queremos utilizar dicho vehículo. Es como podemos reducir. ¿Qué va a pasar con la gasolina? En el 2016 se quita la franquicia, en el 2018 entra la importación. ¿Y qué es lo que puede suceder? No vamos a comprar una gasolina mayor de un dólar porque en Estados Unidos está por debajo, está entre los 95 centavos a los 98 centavos el litro de la gasolina. Entonces lo que vamos a hacer es una estandarización del mercado internacional con referente al precio. Y lo que tenemos que hacer es reducir los costos o mantener los precios de la gasolina en México. No es una reducción de que mañana se va a reducir la gasolina de 13.14 que pagamos en la premium a 12 pesos. No, eso no va a pasar. Lo que sí hay que ver es que hayan regulaciones nuevas sobre los modelos de autos que nos quieren vender aquí en México. Esa sería una. Y sobre la electricidad, lo que tendríamos que planear junto con la Nación y la Exeteria Energía es hacer un plan de infraestructura de distribución del gas natural por medio de ductos y nuevos ductos que puedan llegar a plantas de ciclo combinado para que pueda tener una mayor generación en zonas donde no la hay como la zona sur sureste de nuestro país en el caso Chiapas, Oaxaca y Tabasco porque toda la generación de electricidad hoy en día está concentrada en la parte norte, noreste, occidente, centro. Pues muchísimas gracias Ramsés Pech como cada vez que tenemos oportunidad de platicar contigo de la reforma energética que a todos nos interesa. Muchas gracias por la atención de recibir esta llamada y te esperamos en la próxima semana con muchísimo gusto. Ramsés Pech, Máster en Administración de Negocios Experto en temas energéticos Gracias Ramsés Muy amable y que estén muy bonita tarde Gracias Gracias a todos por ver el video Gracias a todos por ver el video Gracias a todos por ver el video